Mi alma canta al Señor Ya lo intenté, con mis fuerzas lo probé Pero aprendí que nada puedo hacer sin ti Vuelvo a comenzar mi vida plena consagrar Y avanzando de tu mano buenos frutos llevar Por estar conectado a la vida Mi alma canta al Señor Pues pampano yo soy buen fruto Quiero llevar y a Jesús proclamar Conectado a la vida Seguro de seguir con la extensión de su amor Floreciendo al sol Es mi decisión en Jesús permanecer Mi deseo es hablar a otros de su amor Pronto volverá Mis frutos se recibirán Y tomados de su mano al cielo Juntos llegar Por estar conectados al abrir Mi alma canta al Señor Pues pampano yo soy buen fruto Quiero llevar y a Jesús proclamar Conectado al abrir Conectado al abrir Seguro de seguir con la extensión de su amor Mi alma canta al Señor Mi alma canta al Señor Pues pampano yo soy buen fruto Quiero llevar y a Jesús proclamar Conectado al abrir Seguro de seguir con la extensión de su amor Seguro de seguir con la extensión de su amor Floreciendo al sol Como la extensión de su amor Floreciendo al sol